y esto es para compensar y este va a ser para eso para compensar en esto no voy a explicar nada solo voy a gameplay jugando a esto y como no si os acordáis de algunos vídeos en inglés os recordaréis de este juego con las peleas así que vamos y bueno cuando se acabe vamos a ir a una pelea y va a ser uno de los estos personajes random con los que vamos a pelear bueno pues espero que os guste a lo mejor haré un corte para que no se os haga tan largo esta espera luego pues bueno os paso con eso quién sabe o a lo mejor soy tan me da pereza y no no hago nada quién sabe eh de paso voy a entrar aquí eh vale esta no me la puedo comprar porque tengo 235 pero bueno eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah por cierto hay un secreto de este juego que si atacas a este sanz te esquiva veis hace la pose que hace cuando te esquiva en cambio los demás en cambio los demás no veis osea es como un secreto de todo el juego y aquí estoy viendo la fase de esto aunque bueno no creo que sobreviva mucho mucha persona ahí y bueno cuando cargue os paso por las cortinas eh a ver qué aburridos esperar eh no sé si voy a meter un corte porque a veces me da demasiada cabeza o no quién sabe si voy a meter un corte porque a veces me da algún corte porque a veces me da no sé si doycame a darse un corte sanguino Me he dado cuenta de que el guante parece un guante de Niki Maus. ¡Ah! No subáis aquí. ¡No se ha despertado! ¡Ah! Otra cosa, que si nunca habéis jugado este juego, pues no sabréis que si está despierto e intentas entrar ahí, se acaba de dormir justo. O sea, se acaba de dormir justo cuando iba a entrar y os iba a enseñar eso. O sea, en serio, que la mitad, ¿eh? Ahora cuando se vuelve a despertar, os lo enseño. ¡Oh, tío! ¿Quién está jugando ahí? ¿Un dios o no? ¡No se muere! Mira, se ha despertado. Si intentas entrar, te tira. Vamos a ponerlo así, en tercera persona. Por aquí lo veis. ¿Lo veis? Está chulo. Es un gato... chulo. ¡Qué cara! Bueno, que se muera ya ese, ¿eh? ¡Bien! ¡Se ha muerto! Ahora, en menos de un minuto, vamos a echar un apartado. Hola, Sans, ¿qué tal? Vivo. No importa esa, que me meto. Bueno, no sé, me acaba de dar por hacer un vídeo. No, no, no tenía muchas ganas, pero me ha dado por hacer. Es que me he estado tomando un descanso, porque muchos vídeos en esas semanas o días, bueno, pues está bien. Os he dejado como cinco o así, y bueno, nunca podré llegar. Bueno, mi siguiente voz va a ser... Va a ser este. Es bastante difícil, por lo que veo ahí. Así que, preparándonos... ¡Y vamos! Sara me dijo que no... En no confiar en ti. Así que... ¡Ostras, mis ojos! ¡Qué ceguera! Bueno, pues empieza la pelea. Vale, patito de goma. Preparado. Eh... Está cabreado, ¿ves? No. No. Mola que cuando te esquiva es como que te bloquea, pero a la vez te esquiva súper. ¿No ves? No. Controlear. ¡Bien! Se ha ido a mi casa. Yo llevo jugando mucho tiempo este juego. ¿Qué ceguera? ¿Qué ceguera? No. Es que... Sí, sí. Sí, sí. ¡Sí, sí, sí! No es que te esquiva solo. ¡Sí, sí! No es que te rasgos! Yo nunca he muerdo en una pelea de Aséel Asוכal nosicimos. no sé cómo se sientan los niveles bueno, os dejo de hablar y veis que si queréis que hable más de jugar os decírmelo en los comentarios que prácticamente no me decís pero bueno con la mano con la mano solo queda vale, los campers de siempre en este juego hay millones de campers pero yo no yo no campers porque por lo menos si yo no campers me dan más oro a ellos ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío en otro tiempo que hace que no puedo hacer fuego pero ha ido a por mí o qué no puedo hacer eso no puedo hacer eso merci, merci, merci no le matéis no le matéis merci merci merci, merci tío 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 merci no merci tío no ese es un psicópata se nota se ríe noobs bueno, vamos a ignorar a este bueno, que solo es un niño intentando llamar la atención pero de hecho no voy a hacer que no le pueda ver los chats vale porque no quiero verle los chats así que bloqueado y ya pues no le veo los chats así que bueno, yo creo que este vídeo se va a acabar y todo esto lo voy a dividir en partes así que bueno adiós me puse en la pantalla, perdón bueno, ahora sí adiós, brother